Televisa presenta Mi alejado de la soledad Tus palabras que se clavan En mi alma enseñándome a volver a amar Siento que tuve guardado suspiros Tan solo esperándote Llevo millones de besos muriendo por ti Tenerte junto a mí Porque te conocí Y me enamoré Llevo millones de besos muriendo por ti